Al recordar tu promesa se me parte el corazón Siento allá muy dentro de mí la fría y dura soledad Dejaste mi alma troncheada por la cruel desilusión Y ahora mi único anhelo es que vuelvas muy pronto a no saber de ti Al recordar tu promesa se me parte el corazón Siento allá muy dentro de mí la fría y dura soledad Dejaste mi alma troncheada por la cruel desilusión Y ahora mi único anhelo es que vuelvas muy pronto a no saber de ti Música Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Recuerdo aquella tarde en el café cuando prometiste amarme Tu destino fue dejarme tu destino fue dejarme Pero en ti no pensaré Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Desconfianza tengo en ti Desconfianza tengo de ti Desconfianza tengo de ti Desconfianza tengo de ti Tú la tienes de mí también Tú te fuiste de mí también Tú te fuiste de mi lado y me dejaste Y yo a ti no voy a buscarte más Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Mi único anhelo es no volver a pensar en ti